...a una persona con adicciones, alcoholismo. Muchas gracias, saludos y besos. Sí, sí se puede. Ahí está. Ahorita vamos a seguir, o sea, nos vamos a ir metiendo cada vez un poco más a esto de la hipnosis, ¿eh? Regreso de lleno a este tema de la hipnosis. Yo te decía, bueno, si se puede ayudar a todo mundo, cómo podemos entrar en este rollo de la hipnosis. Ya me gustaría, sobre todo, que, bueno, le platiques a la gente tanto pros y contras de la hipnosis. ¿Y cómo es este proceso de llegar o poder tener esta terapia de hipnosis? Porque a lo mejor nos imaginamos, ¿verdad? Siempre en el domingo, en que nos van a hacer una tarugada de esta palabra y yo... No siempre es así, ¿cierto? Hay muchos mitos. No es que eso sí. No es que eso sí. Mira, uno de los principales mitos precisamente es el que acabas de mencionar. Las personas nunca van a hacer nada que esté en contra de su moral. Ok, ojo, ¿eh? Nunca. El show de teatro, de espectáculo, bueno, pues sí, siempre ha habido, seguirá viendo, deja mucho dinero y es muy divertido. Entonces, bueno, pues... Aparte de todo. Como hay gente que le gusta entrarle a eso y se divierten bien y pues está padre. Pero desafortunadamente para la gente que trabajamos de manera seria y profesional, bueno, pues nos quita mucha credibilidad. Claro, por supuesto. Oye, que además, fíjense, trabajarlo de manera seria, quiero pensar que desde quien llega contigo para hacer una terapia de hipnosis, quiero pensar que es conocer un poco también qué es lo que pasa con la persona y a dónde quiere llegar, ¿cierto? Claro, tiene que tener un motivo de consulta. O sea, no nada más es porque se me da la gana de ver qué. Fíjate que hay personas que solamente van por vivir la experiencia y el conocimiento. ¿Se vale? Sí, claro. Ok. Claro. Siempre y cuando sea algo como, como válido, ¿no? O sea, no nada más así como para, vamos a ver qué. O sea, a ver, no por el morbo, ¿no? No por el morbo y más bien como para conocerlo de una cuestión real, vamos. Claro, claro. Hay personas que van, quieren conocer la experiencia, quieren saber qué es, tienen dudas respecto de vidas pasadas, situaciones así. A ver, es que eso, ¿qué tanto puedo hacer con hipnosis? Ya, porque ya hablamos de enfermedades. Acabas de decir vidas pasadas. ¿Qué más? ¿Cómo? Explícame. Mira, las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, existen N cantidad de enfermedades, Mariana, que nosotros las causamos por nuestros pensamientos. Por la historia que nos contamos, por las cosas que nos decimos, por cómo nos sentimos, porque la autoestima y todo lo que nosotros ya sabemos. Entonces, esa baja autoestima nos está dando, en la torre, veo, a todo, en las diferentes esferas, ya sea la familiar, laboral, en el trabajo, en la escuela, en, bueno, en cantidad de esferas y aspectos de nuestra vida que nos están poniendo mal. Entonces, ¿qué historia nosotros nos estamos contando? Claro, o qué historia nos contaron, ¿no? Porque quiero pensar que también, en casa, si siempre te dijeron, ay, es que eres bien bruto, pues vas a acabar siendo bien bruto. O sea, perdón, pero sí es algo que uno se va a acabar creyendo. Cuando me llevan a un niño a sesión hace tiempo, yo no atiendo niños, normalmente los canalizo con una colega de toda mi confianza. Y me dicen, y es que se la pasan jugando todo el tiempo en el Xbox, y la tarea no la hace, y no nos hace caso. Y bueno, yo le pregunto a los papás, con el niño esperando afuera, le digo, bueno, ¿y quién le compró los videojuegos? Cierto. Ay, carísimos, 900 pesos. Pues yo, ajá. ¿Y quién le permite estar ocho horas en la televisión? Ay, bueno, es que estamos ocupados, trabajamos mucho. Entonces, ¿para qué me lo llevas a terapia? Si eso lo puedes resolver tú en tu casa, siendo realista. Claro, por supuesto. Además, no queramos que otros nos resuelvan. Nosotros, con todo nuestro amor, disciplina amorosa, hagamos algo. Claro. Engarrátate ahí, me voy a ir a un corte. Ahorita vengo y regreso, tengo muchas preguntas sobre relación entre la hipnosis, por ejemplo, la neurolingüística, etc. Ahorita regresamos y contestamos preguntitas. No me tardó nada, te recuerdo el WhatsApp, 44, 45, 83, 73, no veo un corte y regreso con nosotros.